Guajira, con ustedes, el Sambo Cabero, José Feliciano, Julio Iglesias, vamos a ver como ensayaron, adelante. Hola amigos, estamos justo terminando el ensayo, porque hoy día es noche de tríos, noche de tríos, sí, cantando Guajira. Bueno, esta noche vamos a hacer un tema de Santana, esta noche se une el bolero, el creoísmo y la balada en un trío extraordinario que vamos a causar furor esta noche con el Sambo Cabero. Intentar juntar nuestras voces en una sola canción ha sido recontra divertido, trabajando aquí con mi hermano el Sambo Cabero y con el señor Julio Iglesias, pero vamos a dar lo mejor esta noche para que el trío salga espectacular y armamos la fiesta hoy día aquí en Yo Soy. Con ustedes, el Sambo Cabero, José Feliciano y Julio Iglesias. ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos Vamos a brindito. Ahí vamos, aquí vamos a bailar. Vamos a brindito, vamos a brindito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a esos músicos que acompañan a nuestro trío José Feliciano de San Bocavero y Julio Iglesias. Vengan para acá, caballeros. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Con dignidad, vamos, con dignidad. Estamos mirando hacia arriba, poniendo armas. Lo escuchamos. Hacia arriba, muy bien. Dedito hacia arriba. Esto estuvo bueno, esto estuvo muy bien. Muy bien el acoplamiento, muy bien los personajes. Cada uno poniendo lo suyo, poniendo sazón, poniendo toda esa emoción, poniendo la imitación correcta y muy afinado. Yo no sé qué hacía Santana y que se metió con la guitarra, pero estuvo preciso en ese instante. Muy bien, muchas gracias. Mari Carmen. Quería decirles algo. Chicos, si en algún momento ustedes llegan a juntar en algún show, terminen con esto. Terminen con esto porque ha sido un fin de fiesta espectacular. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Mari Carmen. Esta presentación ha tenido muchos aciertos y desaciertos, pero sí tengo que felicitar porque cada uno ha mantenido el timbre de su personaje. Eso ha estado muy bueno. Bueno, luego ya casi al final de la canción hubo ahí un cambio musical y todos se miraban y veían las profesoras, a Wendy y a Paula que les hacían, ¿qué está pasando? Y el Samu les decía, y ellos decían, y el Samu, entonces no entendí si estaba bien, si se estaban saludando, ¿qué estaba pasando? Mientras tanto, ¿qué pasaba con José Feliciano? Bueno, en realidad yo no estaba mirando. Él no sabe nada, pero lo disfruté. Me gustó, lo disfruté. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Katia Palma, la escuchamos. Yo también lo he disfrutado y encima todo esto gratis es increíble. Apoyo lo que dice Mari Carmen, claro, Sebastián, ¿no? Este, está en el papel. Lo que más aplaudo es que todos han hecho su papel. El Samu Cabero dando indicaciones con la Jeta Sweet, ¿no? Como el Samu. A Wendy dice, no sé qué pasa, sobrina. Dando indicación. Eso es lo que me ha gustado. No, sostener el personaje es importante. La gente de repente, no lo vi en su casa, pero nosotros que estamos a dos metros, Julio, Julio Iles estaba rezando en un lado, claro, cantando solito con el micrófono acá, porque dije, ¿qué estoy cantando? Y claro, Sebastián no sabía dar indicaciones, ¿cómo da José Feliciano sin indicaciones, no? Entonces, era un desastre, pero al final, al final, es que no, no, pues. Siempre todo está bien hasta que algo dice. Pero es que en verdad fue muy gracioso. Lo felicito, chicos, porque han sostenido el personaje. Y sonó decente, ¿no? Bonito, decente. Felicitaciones. Hay algo. Lo que pasó curioso, lo que podemos hacer bien sinceros, lo que pasa es que es en vivo, la banda está en vivo, y el error queríamos, es improvisar, la realidad hemos improvisado, por eso las profesoras están diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el ensayo no lo marcamos así. Ah, improvisaron entonces. Tenemos que tapar ese huequillo. Muy bien, está bien, está bien, no hay problema. Ricardo Borac, lo escuchamos. En realidad, aquí estábamos debatiendo si podíamos salvar a los músicos, ¿no? Antes que salvarlos a ellos, porque al guitarrista, sobre todo, que ha hecho un gran trabajo al día de hoy. Al guitarrista en la tele. Sí. Lo salvamos a él de la sentencia y todos los demás. Bueno, una cosa muy diferente es sostener una presentación en base a carisma, y otra cosa sostenerla haciendo una gran presentación. Esta presentación es más una cosa, pues, anecdótica y divertida, más que algo. Me hace acordar como cuando te tocó también hacer un dúo, Juan Barbieri, y cantaste Twist and Shout, me parece, y sin saberte una sola frase de qué trataba, como ahora no te sabían ni una sola frase de qué tenías que cantar. Y sostienen por carisma, porque realmente conectan con el público, y eso es divertido y lo agradece la gente. Eso no quiere decir que hayan estado en los personajes y que hayan estado bien. Ha estado divertido. Muy bien, muchísimas gracias. Le pido por favor a las dos parejas que se ubiquen en sus posiciones y al trío que también se ubique en sus respectivas posiciones. En este momento, como ya les habíamos dicho, el duelo es para encontrar al mejor participante, es decir, al que mejor de los participantes del duelo lo haga. Este será salvado inmediatamente de la sentencia. Y ahora nuestro jurado está evaluando a cuál de ellos salvará. ¿Acaso será una dama o será un caballero? Vamos a ver, ahí están conversando, decidiendo. Ahí veo esposos de sonrisas incluso. Ahí está, ¿cómo va a ser? Señalando, al punto. Estamos, creo que Sebastián ya está con el tiempo. Están jugando, dan fichas, con fichas, ¿no? Cartitas o algo así. Ahí está. Ahora sí, señores del jurado, el que quiera tomar la palabra, lo escuchamos o la escuchamos. El salvado esta noche es... Y no va a sentencia. Y ha estado en personaje en ambos momentos. Cuando estuvo solo y cuando estuvo en grupo. ¿Pero están todos de acuerdo o no? Todos de acuerdo. Esta vez sí están todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Digamos que esta vez ha sido bien fácil, ¿no? Ha sido sencillo. El salvado de esta noche es... Pero, Fernando, no hay controversia. No hay, correcto. Es José Feliciano. ¡José Feliciano! A tomar asiento. Por favor, nos mantenemos de pie porque efectivamente ya hemos salvado al mejor participante del duelo. Ahora lo que viene a continuación es que cuatro deberán irse a sentencia y prepararse para la noche de eliminación. Lo que viene a continuación es la sentencia. Muy bien, efectivamente, nuestros participantes están en sus respectivas ubicaciones. Después de Yo Soy viene Comando Alfa. La serie está que da la hora. Está buenaza. Muy bien, preparados y listos. Comenzamos con Mari Carmen Marín. Y le pregunto a usted, Mari, por favor, en su opinión, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche y no debe ir a sentencia? Es... Julio Iglesias. Julio Iglesias a tomar asiento, por favor. ¡Felicitaciones a usted, caballero! Katia Palma. Ya estamos. ¿Cuál de ellos es el primer sentenciado de la noche? La escuchamos. Odio sentenciar a grandes artistas. No es... No es... Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Acompáñenme acá adelante, por favor. No es ajeno a la sentencia a prepararse para la noche de eliminación. Primer sentenciado. Nos faltan tres. Ricardo Morán. Díganos, por favor, el nombre del segundo sentenciado de esta noche. Segundo sentenciado de esta noche pasa a la noche de eliminación que es mañana. Mañana jueves se eliminan a dos artistas. No es esta noche. No es Fer de Maná. Fer de Maná. Adelante, por favor. Segundo sentenciado de esta noche. Todavía nos faltan dos por saber quiénes son los sentenciados. Fernando Armas, díganos, por favor, el nombre del tercer sentenciado de esta noche. Lo escuchamos. El tercer sentenciado de esta noche es... Es Amy Winehouse. Amy Winehouse. Aquí, por favor. Caballeros, acompáñenme aquí adelante si fueran tan amables. Tenemos ya a tres sentenciados. Nos falta uno por escoger. Mari Carmen Marín debe decidir entre Juan Barbieri... Perdón. ...entre el Sambo Cabero y nuestro Pumburi. Díganos, por favor, Mari Carmen, cuál de ellos sí es el artista. El que no sea nombrado, se irá a sentencia. Muy difícil esta situación. Estamos realmente con grandes campeones, grandes talentos. Sí es. Sí es. Sí es esta noche y no pasa a sentencia. El Sambo Cabero. El Sambo Cabero. No. Además. No. No. Gracias por ver el video